¿Cómo se puede definir un adicto al trabajo? Es una persona que trabaja mucho, tiene un exceso de trabajo, trabaja más que sus compañeros o más que la gente que la rodea, pero además también se caracteriza por una necesidad interna, una compulsión por querer trabajar. Entonces esa combinación de exceso de trabajo y compulsión, una idea obsesiva de querer estar continuamente trabajando, conforman lo que es el corazón del adicto al trabajo. Gracias. 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 Gracias.